Hola Hola Este hombre tiene pinta de tener habilidades buenas, buenas, buenas Sobre todo inteligencia ¿Qué pasa con la inteligencia? Que bueno, comerciar es inteligencia o es carisma Es carisma, pues si carisma no tienes casi ¿Cómo puedes tener tres puntos? A mí está el inventario Primeros auxilios y cirugía Vamos a tirar por inteligencia Verá que la inteligencia me gusta Venga, aquí, inteligencia a tope Eh, venga, cirugía Y primeros auxilios Ahí estamos Y lo que sobra, pues mira, lo que sobra para otro Para otro momento Bien, 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 bien Este me ha gustado, este me ha gustado ¿Qué más? Tenemos a esta, Guillermo Tell Lo vamos a hablar con Guillermo Tell Habilidades, seguro que son Oh, no son de agilidad, que raro Eh, piel de hierro Maestría, tensado Vale, tensado es fuerza, ah Pues no lo sabía Potencia de alzamiento, potencia de golpe Escudo, cabalgar No hay nada que diga, ostras Es que lo quiero mejorar porque Te voy a poner esto y ya está Y no importa ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué sigues aquí? Tú no ibas a enviar un mensaje, tío Señor Trueno Bueno, vamos a mejorar él también A ver las seriales que tienen Son de luchador este, creo Agilidad y fuerza Tiene agilidad y fuerza Vamos a ponerle Fuerza, maestría en armas Ah, esa es agilidad Bueno, da igual No importa Oye, tío Yo no te he dicho que fueses Eh, que tenemos alguien aquí más para mejorar ¿Dónde está? Espera, primero Trueno Hablar Con Mariscal Quiero terminar Ah, no, no, no Pues yo no sé si ha ido a algún lado O no A mí la verdad es que me parece Que no ha ido absolutamente a ningún sitio Pero bueno, mira El caballero de Calatrava Gran caballero Tenemos grandes caballeros por aquí Porque este me ha desaparecido Pero bueno, no pasa nada No pasa nada A ver, lanceros franceses veteranos Hombres libres flamencos Piqueros flamencos Tenientes portugueses Vale, hombres a caballo Luricatus Jinetes Vale, pues a ver En cuanto reunamos aquí a la tropa Que no deberéis tardar mucho en venir De hecho, mejor me quedo en Palma Que en Palma creo que voy a estar bastante bien Vamos a esperar aquí durante un tiempo Y vamos a ver si la gente viene Que deberían venir, por supuesto 3, 4, 5 O los que sean Hombre, al menos 4 tienen que venir Vale, ya viene el primero Y no deberían tardar demasiado Vale, a ver Llega un mensaje de que mataron algunos granjeros De Marmanda Una pelea Bueno Da igual Si os acordáis que íbamos pedirle la mano a la chica Pero como no sé cómo hacerlo Pues bueno Aquí estamos Esperando a que venga más gente Oye, sois unos vagos Sois unos malditos vagos Yo de verdad os odio, eh Os odio de una manera Pero ¿por qué sois tan vagos? Mira, este me ha venido con 200 hombres Mira, Francisco de Asís se ha mejorado Muy bien Muy bien por Francisco de Asís Pero con 200 hombres Sí, este es él, ¿no? No creo que sea yo A ver, vamos a movernos un poquito No, mira, mira 200 su nombre Muy bien Muy bien por Lord Mazzle Que los otros que pasan de mí, ¿no? Por lo que veo En teoría tienen X tiempo Para, bueno Para que vengan No sé por qué no vienen Pues nada Voy a tener que hacer lo que hice la otra vez Y eso lo odio Lo odio Lo odio Porque eso es perder tiempo Si hemos quedado en un punto de reunión Tenéis que venir y ya está Ups Esto por qué no se mueve A ver, esto debería moverse conmigo Vale, nos bajamos en Argel Y ahora, vamos a patearnos esto un poco ¿Qué ha sucedido aquí? Ah, ya sé lo que ha sucedido No sé si os acordáis Que hace un tiempo Ative los trucos Para ir más rápido No sé qué, no sé cuántos Y parece ser que, bueno Que no los quité A veces me pasa Que no los quito Porque me sucede lo siguiente Si los intento quitar Me peta Me crashea el programa Bueno, no es como excusa Es que es así A ver, tú cuántos sobres me has traído Bueno No llega a 150 Pero va Me conformo Vale, aquí ha aparecido otro, ¿verdad? Ya somos más o menos 3 117 137 Me falta uno Que se ha quedado por aquí atrás Ahí viene Vale, ahí llega Perfecto Ya tengo 3 3 ejércitos Al menos un cuarto O incluso un quinto Vale, vámonos 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 Venga Vámonos Que vamos a empezar una guerra Ahí me viene otro Muy bien Vale, pues ya está A ver, ¿cuántos hombres tienes tú? Este es el que menos hombres tiene, creo A ver No, no puede ser Con... Ah, bueno, oye No está mal No está mal No está mal Vale, vale, vale Llevamos una fuerza pequeña Vale, en número Pero... No está mal La media de gente que tengo aquí Está muy, pero que muy bien Vale, vamos a ver Si le podemos declarar la guerra Tengo pensado declarar la guerra A... Esto es de Pisa, ¿verdad? A la República de Pisa Oye, les declaramos la guerra Nos venimos a Cagliari A... A Villasimius ¿No? O yo que sé O iris tantos Me da igual Yo empezaría por aquí Por este ladito de aquí Luego, pues oye Ir subiendo hasta aquí De aquí subir hasta Sasari De Sasari subir a Olivia Así de sencillo Él no creo que tenga Muchísima, muchísima gente Yo creo O no debería Una doncella Ahora estoy en Valencia Sí Mmm... Ahora no puedo Ahora no puedo Estoy a punto de empezar una guerra Así que ahora no puedo Bueno, podemos ir igualmente No pasa nada Simplemente, oye Vamos allí Le decimos hola Aquí estamos Y creo que he perdido a gente Carifata del Mundo y el Reino de Portugal Han hecho las paces Bien, bien por ellos Estamos yendo a Palma Vamos a Valencia directamente Si nos venimos aquí Cuanto antes mejor Oye, me está yendo muy lento Bueno, quizás es porque estoy haciendo Estoy renderizando Que eso puede ser Vale Menos 58 En el telar de Salamanca Bueno No pasa nada No, es algo que Bueno, no pasa nada Hemos ganado 19.000 denarios Ya os digo yo Que no pasa nada Venga, vamos a Valencia Vamos a visitar a una dama ¿Dónde está aquí? Visitar a una dama Visitar a Lady y tal Esperar en el manantial Pues nada Vamos a ir hasta allí ¿Dónde estáis? Ups, nodriza No, nodriza no Con esta muchacha Pensándolo bien Aún no hay noticias Lo siento Es que ¿Qué quieres que te diga? Que no hay noticias Chica Vale Y ya nos podemos Venir hacia Palma Para declarar la guerra Venga, vengámonos a Palma Vamos hacia aquí Y a ver si me siguen Vale, vale De momento me siguen todos O me ha parecido veros a todos Hay unos que son más lentos que otros Pero vaya Que en principio No debería importar A ver ¿Trasladar la corte al mercado? No Ir al castillo Por supuesto Venga, vamos al castillo Y bueno ¿Por qué gano tanto dinero? Os preguntaréis Si habéis alcanzado La serie tarde Pues porque he creado Pero un montonazo Un montonazo de mercados Vuestro servicio A ver Reforzar No tiene mucho de esto Vale Pues quiero enviar un emisario A ver A Inglaterra Al Conact Al Principado de los Galeses A Escocia Genova No a la República de Pisa Y que quiero Que le declaro la guerra Vale Si atacáis Sin provocación No pasa nada Declaramos la guerra Hemos perdido honor Nunca tenemos honor Siempre tenemos menos honor Del que quiero Y venga Nos vamos a la República de Pisa Pero a la de ya ¿Y por dónde vamos a empezar? Entrando Pues Oye es que Aquí me viene mejor Pero luego No Vámonos a Cagliari Vamos a la República de Pisa Le declaramos la guerra Casi porque si Y luego ya veremos Uy Tengo tropas listas para mejorar Como por ejemplo estos 20 Que los puedo convertir En espadachines O en visarmeros Espadachines Tenientes flamencos Pues 6 tenientes flamencos Y los piqueros Ya no pueden mejorar más Así que Ahí están Vale 1, 2, 3 y 4 barcos Que me siguen El otro Bueno Va un poquito más lento No pasa nada Es más lento Pues mira Por A o por B Es mucho más lento Bueno venga Nos acercamos Nos acercamos Nos acercamos Y con todos los que somos Yo creo que aquí deberíamos Ser más que de sobras Venga Venidos conmigo Venidos conmigo Venid conmigo Ahora solo tenemos dos No puede ser Ahora, ahora Ahora vendrá el resto Ahora vendrá el resto Vale Ahí están Ahí los tenéis Vale 1, 2, 3 Ahora somos 5 ya Perfecto Pues venga Apoyadme aquí Disfrazarse No Aseríamos el castillo Solicitar Esperar a mañana Vamos a crear esto De acuerdo Aquí se van a poner Aquí todos estos cerca Y entonces En cuanto me dejen Pues Hasta mañana Liramos a los soldados Y parece ser Que aquí hay 142 hombres Que la quieren liar Pero no Vamos a Rendirnos Ja Bueno Pues nada Abandonar No Esperamos hasta mañana A ver si me dan otra opción Para atacar Pero parece ser Que no tienen Lo que hace falta Para venir Y lo entiendo Lo entiendo Y además Que te vas a quedar sin castillo Oh Por fin Habéis terminado de leer La vida de Alexenus El Grande Vuestra habilidad De liderar Ha aumentado Un punto Oh Ojo 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 Venga Vamos a ir dando Somos nuestro asalto Espero que a ellos No les ayuden A nosotros en cambio Si Y nada Sacamos el escudo Que ya sabéis Que muchas veces Por no llevar escudo Hemos perdido Que se viene mucha gente Y si no es Una batalla Que tengamos que hacer En castillo Podemos pillar Mucho 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 Es mejor Que luchemos Dentro de un castillo Siempre 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 Es peor atacar Por supuesto Pero bueno Oye Que con la república de Pisa Si la liamos Pues la liamos En principio Deberíamos tener más hombres Que ellos En principio Aunque puede ser Que ellos tengan Más Más señores Más nobles Podría ser No tienen tantos castillos En principio Bueno no sé Yo he visto que había Una escrita de 400 hombres Y Me ha dado un vuelco al corazón La verdad Pero bueno Que no pasa nada Vamos a sacar Nuestra querida ballesta Y vamos a empezar A dispararla Ahí estamos Empezamos bien Vale Se me ha olvidado Decir que los arqueros Que se queden aquí Vale Le he dado Le he dado Ese no está No está por lo que tiene que estar Vale Bueno no está por lo que tiene que estar No que está muerto Ostras Le ha pasado por encima Creo Vale vamos a dispararle Eh Pero por qué no le da Que él la sigue dejando muy baja No Mira fíjate Ahora se ha muerto la primera Bueno Vamos a dispararle Ahí estamos Ahí estamos Venga va 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 Las flechas que se queden abajo Ya lo sabéis Quedaos aquí disparando Que disparáis Lamar Lamar de bien Vale pues Venga vamos a ver Si nosotros por aquí A ver A ver Eh Tiro la cabeza En serio Mmm Ese creo que es de mi ejército A ese no me interesa dispararle Pero a ese igual si No a ese no le he dado Nuevos enemigos Eso es bueno Eso es bueno Eso quiere decir que a nosotros Nos está yendo un poquito Un poquito mejor Ahí va Vale pues venga A ver si Si conseguís subir Y nada Dejamos aquí A nuestros arqueros Que estos en principio Creo que no nos pertenecen Y vamos a ver Como vamos 43 enemigos 26 Bien 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 Tenemos muchos heridos En cuanto a los aliados Pero bueno Oye Yo creo Hola 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 Doncel ha sido noqueado Ha sido noqueado Ha sido noqueado Eh 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 No os paséis tanto eh Se están cubriendo por ahí Eso quiere decir que ahí hay gente Mala gente De hecho Así que vamos a sacar la ballesta Y ahora en cuanto esta Avance un poco Iremos a por ellos Mira por ejemplo No No hay ejemplo A ver No Es que no le daré Creo que Siempre que lleve Siempre que lleve el escudo Es imposible darle Así que ahora seguro Eso es Ahora seguro Que ahora me empezaba A ir a mi mal Así que lo más normal Es que me vengan a mi Mis refuerzos Vale Le damos en la cara Un proyectil menos Vale Atacamos un poco Atacamos un poco Vamos a abrir Vamos a abrir Abrimos brecha Eso es Eso es Y nos vamos Nos vamos Nos vamos ¿Hasta dónde nos vamos? Vamos a matar a este primero Vale Este se ha muerto Y ahora estos que nos vengan a buscar a nosotros si quieren Vale Como veis no vienen Así que los hombres deberían pegar Bueno pues bien Deberían pegar bien Vale Estos señores de aquí parece que Se los están tomando con mucha calma Os han quedado sin proyectiles Que si a mí ya me viene bien Y les voy a pegar aquí ¡Ay va! ¿En serio que no le he dado? ¿Por qué no le doy? Bueno igual Igual que es por la misma razón Que yo no le puedo disparar a él Él no me dispara a mí Supongo yo que es eso Oye, oye, oye No me gusta esto Esto me parece muy injusto Muy injusto Vale Este sí que le he podido dar ahora Este me pudo dar a mí Sí ¡Oh, oh, oh! Tú, tío Avisa Estoy por disparar a la gente que está de espaldas Vale Lo bueno es que estoy despistando a la gente Y eso evidentemente es muy bueno Vale Le he dado Y ahora vamos a ver si lo vuelvo a dar Que yo creo que sí ¡No! ¡No! Bueno Vámonos por aquí Casi si pegamos a esta gente Y los mandamos un poquito a su casa Pues casi que mejor Vale ¿Veis? Como veis Aquí pues nada Les vamos dando Vamos Esto es una pequeña ayuda de flanqueo Que siempre va muy bien O sea Tú te cuelas ¡Uy, uy, uy! Me han reventado Pero he reventado Ya no me quiero morir Porque como me muera ahora Vale Lo que sí que puedo hacer yo es aquí asomarme Y hacer el cuckoo Y disparar ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hago un cuckoo aquí ¡Pum! Entra la espalda Recargamos Cuckoo A ese Entra la espalda Otro No hace falta que me la juegue tampoco A darles en la cabeza Porque En principio Ya están tocados Y se mueren Ya lo habéis visto Que se mueren muy rápido Y eso evidentemente es bueno Vale Otro Que este no se dice ¡Uy, tú, 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 tú Calma Tú Calma, calma ¿Vienes? ¿Vienes aquí o no? Bueno, bueno, bueno Que hay gente ahí arriba A ver ¿Podéis ir subiendo? Chicos Hola, hola, hola ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está mi ejército? ¿Y mis ejércitos? ¿Sería que no tengo más? Ah Que deben ser todos estos Pues chicos Cargad Es lo que hay Os tendré que usar de cebo Aunque sea Vale, a ver Vamos a recargar ¡No! Vale, desperdiciar una flecha Mira, pirotes Creo que es a la F Donde se cogen los pirotes Perfecto Vale Bien, 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 bien Aquí matando a gente Oh, solo 25 puntos de daño Muy mal Vale Asesinado Perfecto Venga Venga Y ahora en cuanto me vengan los refuerzos Pues entonces ya sí que atacaré Ahí estamos Uy, vale Se me ha dado un poquito de miedo Y lo que me ha hecho ha sido disparar He disparado antes por culpa del miedo que me ha dado Vale, vale, vale Estamos matando aquí a toda esta gente A nosotros nos viene genial Claro que los suyos están mucho mejor equipados Que nuestra Que nuestra Digamos Llamemos la infantería Que no lo No es infantería Evidentemente Son arqueros Bueno, es infantería y proyectiles Eso sí Vale, 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 vale Proyectil Aquí Proyectil Aquí, por favor Vale, vale Ah, no tengo para disparar ¿En serio? Eh, aquí me ponía virotes Vamos a ver, vamos a ver Sí señor, sí señor Bueno, al menos he cogido uno Uno es uno A mí ya me viene bien Vale Ah, te lo has llevado Muchísimo Vale, 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 vale Ahora, ¿qué pasa? Que tengo un problemón ¿Cuál es el problemón que tengo? Que tengo a gente que quiere subir Y gente que quiere bajar Y si yo me presento por aquí Me van a destruir Me van a destruir la vida Mmm No puedo hacer demasiado tampoco Voy a tener muchísimas bajas, eh 75 heridos de mis aliados Un herido mío Y 85 muertos No, ¿cuántos muertos? 16 heridos míos Y de muertos míos Los aliados No veas tú cómo pillan Por cierto, algunos me habéis dicho Oye, Oldes ¿Cómo sacas el mapa? Y esto Al botón de retroceso ¿Vale? Tenéis que hay botón de retroceso Bueno Oh, oh Virotes, 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 virotes Virotes, virotes Perfecto Oye Tiendo virotes Vale, vale, vale Veníos aquí, por favor Y así dejáis pasar al resto Eh, que moréis Bueno Pues morir Pero al menos, mira Sus ballesteros tendrán más para Para elegir y todo esto Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale La cosa empieza a mejorar un poquito No mucho Pero un poco sí que mejora Vale, vámonos Mira, aquí hay virotes Vamos a coger virotes 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 Vale, todo esto Está claro quiénes son De proyectiles y quiénes ¿No? Vale Bien 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 Nos colamos por aquí Y vamos a ir a por sus ballesteros Efectivamente Efectivamente Que son los que nos están haciendo aquí Todo el dolor Todo el daño Vamos a ver si nos podemos subir hasta allí Y oye Pegarles una buena reprimenda Que sería lo suyo Venga, vamos a correr un poco Vamos a ver si entrando por detrás se puede A ver Doncel ha sido noqueado Bueno, mientras son noqueados En realidad Si son noqueados Me da bastante Ah, que por aquí no es Y entonces ¿Cómo subo yo hasta allí? Doncel ha sido noqueado Doncel ha sido noqueado Los donceles nos están cayendo aquí como Como si fuesen Vaya Lo peor de lo peor Y allí Ah, hay que bajar por ahí ¿Qué dices? Eso es una barbaridad Vale Esto me ha servido No le he dado No le he dado bien Mejor dicho Pero lo he intentado Han sacado el escudo Vamos a ver si disparo ya a este No le di, no No Y aquí abajo Ey, tranquilitos Tranquilo aquí la gente Vale, vale Ese viene a por mí Vamos a dispararla a este Y venga Que este se viene a por mí Que están subiendo Todos los arqueros galeses Me cachos en la mar Yo me voy a echar para atrás Porque me están disparando ¿Quién me dispara y por qué? Venga Vente, vente, vente Ajá Vale, vale Ahora ya están subiendo Tropas mías de cuerpo a cuerpo Están muriendo Mil millones Pero bueno No pasa nada Ahora vamos a sacar esto Vamos a apuntar a ese señor Y ahora cuando se levante No, no le di No le di Llegan refuerzos Llegan en el... Oh Qué mal Qué maldito No, si listo eres, eh Vente, vente Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí, campeón Vale, parece ser que no les quedan Demasiadas tropas Porque si no ya me explicarás tú Qué están haciendo A ver A esto los voy a poner Más o menos Aquí A ver si se avanzan un poco Vale, y a ver si os ponéis a disparar un poquito Que eso también estaría la mar de bien A ver, yo aquí con este hombre Tiene un montón de flechas clavadas Escudo cometa No, no lo voy a coger ahora mismo Oh, han llegado los enemigos Qué lástima Pues bueno, tendremos que dispararles por la retaguardia Ah, justo le doy al que está mirando hacia atrás Me calles en la mar Venga, a ese sí que le he dado Bien, 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 bien A ver, vienen dos Eso evidentemente es muy malo Oh, escudo de cometa pesado Esto sí que lo queremos Bien, 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 bien Vente, vente Vente, pequeñín Vale, uno menos Uy Bien, 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 bien Bien No todo el trabajo que estoy haciendo está mal A ver Un montón de muertos Sobre todo Mira, heridos aliados Es que es una barbaridad Ahora, muertos enemigos Es otra barbaridad No sé cuántos hombres hay Y yo aquí que estoy un poquito escondido Porque no me acabo de fiar De que esta gente de aquí Me pegue un ballestazo Y me envíen a la primera A la primera de cambio Hacia abajo Vale Así que esto creo que va a tomar costarlo Mira, escudo de cometa pesado ¿Otro? Que ya me viene bien a mí, eh A ver Perfecto Venga, dos escudos de cometa pesados Bien, de lujo Vale, pues entiendo que a esta gente no le Uy, si le quedan proyectiles Madre mía, madre mía, madre mía Vale, vale, vale Vamos a apartarnos aquí un momentito Un momentito Porque esta gente nos la puede liar A un ritmo bastante, bastante interesante Vale, empiezan a subir aquí las tropas Algunas no disparan Hombre, yo creo que sí que estáis para disparar, chicos, eh Podríais disparar un poquito Aunque fuese un poquito Han llegado refuerzos O sea, han tenido que llegar refuerzos Me caches en la mar Toma Y toma Venga, otro menos Supongo que me seguirán disparando Vamos a hacer una cosa Nos venimos un poco por aquí Aquí esperemos que no nos disparen más Y vamos a seguir viendo las bajas Nuestras bajas al menos son negligibles Porque 19 muertos Aunque mucho, mucho, mucho herido, eh Muchísimo herido No sé cómo les ha costado tanto, 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 tanto entrar No lo entiendo Vale, vamos a cubrirnos aquí Por si acaso nos disparase alguno de estos Y vamos a ver dónde están Buah, hay mogollón Pero mogollón Y todos tienen un escudo de estos pesados Es que me caches en la mar, eh A ver, ponedse aquí delante Jefes Cuanto más alante os pongáis mejor ¿Por qué? Porque más disparos puedo hacer Vale, 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 vale Esto lo hemos tomado ya Muy bien Pues nada, lo vamos a tener súper chungo Para hacernos con toda esta gente Pero bueno, al menos ahora defenderemos Desde dentro Que defender desde dentro Siempre es mucho, mucho más sencillo Ya habéis visto Así que nada, victoria Victoria, victoria, victoria A ver, vamos a capturar Por supuesto, capturar Capturar Y ahora vamos a contratar gente Claro que sí A todos Los voy a contratar a todos, creo El Lombardo El Ballestero El Bravo Genoves Esto también Este también Y Campesinos Por supuesto Venga Veníos aquí con Con Rodríguez Díaz de Molar Y fijaos Eh, 242 Tengo en la compañía Eh, no ha estado nada, nada mal Donceles Para ser licenciados Escuderos para ser donceles Perfecto Escuderos aragoneses A donceles aragoneses Bien Bien, aquí la gente ha aprendido Muchísimas cosas Es para chines, fijaos Vamos a mejorar los ricatus Me quedan solo uno Uno me ha quedado vivo El resto de estabilidos Tenía 20, 7 se han muerto Eh, noqueado Noqueado, noqueado Noqueado, noqueado Cuánta gente noqueada Madre mía Bueno, aquí tenemos 23 Pero los solitarios ingleses Vamos a sacarlos Que siempre me habéis dicho Que cuanto mejor O sea, cuanto más los mejore Mejor Así que, oye Pues vamos a tirar por ello, ¿no? Lo que no sé Es dónde tengo yo aquí A los arqueros Arqueros, veteranos, lombardos Bueno, esos me sirven Eh, no están demasiado bien Pero bueno, me servís Arqueros, arqueros Aquí, vale, vale Veo que hay uno Que ha caído herido No pasa absolutamente nada Y bueno, hemos reclutado A una poquita gente más Que seguramente Nos puede ayudar muchísimo Vamos a tirar a estos Para arriba Movemos, movemos Uh, madre mía Pues sí que tengo Movemos estos hacia arriba Y nada Eh, ha empezado La conquista Que nosotros queremos hacer Por estos territorios Vamos a intentar conquistar Dos castillos Si se puede Que eso no lo sé Pero es lo que vamos a intentar Venga, vamos a poner Más caballería arriba Donceles Al trueno por aquí Licenciados Abanderos franceses Donceles aragoneses Los donceles aragoneses Igual deberían estar Un poquito más arriba Si después se van a Cometir licenciados Yo los pondría más arriba Pero bueno No pasa nada Vale, vamos a dejar esto Aquí atrás Solo por si acaso Vale, demorar terrible Eh, no Soltar no Soltar no Contratar Vale Pues accedemos al botín Eh Pues nada bueno Ni nada nuevo Y vamos a intentar Leer otras cosillas Como por ejemplo El método de Teoremas mecánicos Más adelante Más adelante Que no sé bien bien Para qué sirve Vale, a ver Accedemos al botín Deja Sí, venga Nos vamos No hablamos con nadie De quiero postrecar El nombramiento Así metéis a gente Que si no ya sé Lo que hacéis Vale, y sois mala gente Continuamos A ver, reclutar Nobles Mira Pajes pisanos Bien Vale, y como veis Aquí ven en esto Ah no, no eran 400 Son 200 por aquí 142 por allá 137 por allá Y 144 por aquí Bueno, nosotros estamos Bastante, bastante bien Igual las tropas De nuestros aliados Han quedado muchísimo Más tocadas Vamos a ver qué hacen Pero en principio Nos hemos quedado Con Cagliari Y Villasimius Que eso está muy bien Hemos derrotado aquí Al primer castillo Ya nos deberíamos Ir hacia el siguiente No sé si vamos A poder ganarles Igualmente A ver quién viene Viene el grupo De no sé quién El grupo Primero de Arbórea El Visconti No sé qué Y son condes Bueno, que total Que no viene aquí el Dux El Dux no ha decidido aparecer Que me parece bien Que seguramente Este aquí En Pisa ¿No? Tranquilito Vale, pues nada Hemos tomado esto A ver si podemos Ir a tomar ahora Oristano Pero bueno Se va para el siguiente episodio Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!